Buenas muchachos, ¿qué tal? Recién en Correo de Saludo, aquí en este momento les presento esta espectacular moto Stratium Tiger XC800 En este momento a esta moto le vamos a hacer un trabajito bien especial Le vamos a cambiar las pastas del freno delantero Aquí ya tenemos las pastas del freno delantero Vamos a montarles estas Entonces para bajar esta mordaza vamos a necesitar aflojar estos tornillos de acá Que es donde está pegada la mordaza, a las barras, listo, a la suspensión delantera Bueno, miremos, estas huellas vienen metidas por el lado de acá Vamos a sacarlas del lado de acá, las huellas Y antes de quitarlas mejor aflojar Este tornillo de acá, que esto solamente es una tapa Quitamos esa tapa y dentro de esa tapa tenemos un tornillo, listo, que es pasante Simplemente es una tapa y aquí internamente tiene un tornillo Bristol de 5 milímetros Este es una llave de Bristol y lo vamos a aflojar Antes de bajar la mordaza es mejor aflojarlo antes Para Para no tener problemas cuando ya la tengamos en la mano, listo Después de que esté este flojito Ahora sí, vamos a retirar esto de acá Entonces le tiramos ambos tornillos Retiramos ambos tornillos y la mordaza normalmente va a estar apretada o presionada con las pastas Vamos a la maquiar hacia los lados La maquillamos harto Hasta que seamos capaces de abrir las pastas Y ya la podemos retirar de acá Cuando ya la tengamos aquí retirada y aquí podemos ver las pastas Estas son las que vamos a cambiar Para cambiarlas ahora sí vamos a retirar del todo este tornillo de acá Para retirar este tornillo vamos a retirar del todo Aquí tenemos el tornillo El tornillo con llave Bristol para 5 milímetros Y ahora sí, ya quitando el tornillo ya me libera las pastas Aquí tengo una pasta Y aquí tengo la otra Aquí tengo las pastas nuevas Estas son las que vamos a colocar Y comparemos estas nuevas Con estas viejas Para colocarlas Es muy sencillo Por acá Por este orificio acá es por donde va a pasar este pasado ¿Listos? O sea que estas vienen montadas así Entonces esta sería la de lado de acá afuera Esta sería la de parte de acá adentro y acá contra el pistón Y esta es la que va contra la mordaza Ellas casan en esta parte de acá Con mucho cuidado que se queden Ahí dentro en esa parte de ahí Bueno, más me queden ahí Ahí sí los voy a colocar El pasador Meto el pasador Los coloco bien acá Que casen bien en esta parte de acá Ambas Y ahora sí le voy a meter el pasador Meto el pasador Y lo atornillo bien atornillado En esta parte de acá Aprieto Y miramos que aquí Como nos queda la abertura Para que nos entre Aquí en el disco Este me diría madre Si nos toca abrir un poquitico más las pastas O si dejamos que hay de meterlo ahí Vamos planteándolo Ahí nos entró fácil Y le ponemos los tornillos Recuerden dejar esto muy bien apretado Porque como estas motores Me irán tanto Si se me abrojan en el camino Entonces Aprieto Ahí ya quedó apretado Con la mano Voy a intentar darles Un cuarto de vuelta más Aquí montado A ver si nos deja un cuarto de vuelta Acá un cuarto de vuelta Suficiente con la fuerza Y así ya no se va a abrojar Y recuerden dejar Este tornillo de acá De las pastas Bien Bien apretado Listos también Y por último Volvemos a poner La tapa Si de pronto está muy dañada Vamos a A reemplazarla Compramos una nueva Esto no la vamos a apretar tanto Para que sea más fácil La quitada después Esto mismo que se hizo acá Lo hago en el lado de allá Vamos a hacer eso mismo pues Es muy sencillo Aquí tenemos las que le quiteamos Y aquí ya tenemos montadas Las nuevas Y recuerden dejar todo Muy bien apretado Esta tapita El tornillo internamente Estos de acá bien apretados Aquí ya están montaditas Entonces Después de que estén ahí Todavía bien apretado Por último Que es lo que toca hacer Como yo metí los pistones Todos los pistones están adentro Entonces voy a irlo sacando Voy poniendo el freno Suavemente Hasta que los pistones Se me acomoden nuevamente A los discos Ahí ya me agarro bien del todo Y se nos toca dar Una vuelta en la moto Para que estas pastas nuevas Que están totalmente lisas Totalmente planas Se me acomoden Al desgaste de los discos Ambas Las de la vaca Las de la valla Eso es todo lo que se hace Pues para cambiar pases De freno Delantero De la Trump Tiger Hasta la próxima oportunidad Oh, ya.